Música Esto es lo que hay que hacer para buscar un buen charco We have to make our own way to find a good spot for fishing Hopefully we can get some guabinas, some bigmouth sleepers Some mountain mullets today Música 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 es muy jungla, así que tenemos que usar los machetes hay un lugar allí, un lugar aquí Dani va a intentar vamos a ver si se pega algo ahí lo tiramos no de la raíz vamos a ver 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 vamos a ver